Estamos en Univision 75 con el Hooded Gun Standing, el huracán, y está haciendo mucho frío, el viento está más frío, y aquí una pareja de Pancoc y New Jersey van a hablar de esta huracán, el luz está lloviendo aquí mucho, y hace mucho frío, en micrófono, está mucho frío, y ahí hay, a la brisa. El viento está bien, muy bien, está bien, no hay juego, ven señor, voy a resubrir, ok, tiempo para bailar machata, loices John Dom bariamente, ay, ah, no, que tampoco era los Pancos. ¡Suscríbete al canal!